Nunca pensé que me ibas a olvidar Imaginé que siempre ibas a estar Ilusionaste el pobre corazón Luego te marchas sin decirme adiós Pero ahora quieres volver Después de lastimar mi corazón Ahora quieres regresar Y no te voy a aceptar No sé por qué te me vas Y luego quieres volver ¿Por qué me golpeas y me das más dolor? ¿Por qué me partes el alma? ¿Te ilusionas este pobre corazón? ¿Te marchas y matas este amor? Marcaste huellas en mi corazón Y terminaste nuestro inmenso amor No queda nada entre nosotros dos Solo un pasado que al fin acabó Pero ahora quieres volver Después de lastimar mi corazón Ahora quieres regresar Y no te voy a aceptar No sé por qué te me vas Y luego quieres volver ¿Por qué me golpeas y me das más dolor? No sé por qué me partes el alma Ilusionas este pobre corazón Te marchas y matas este amor Let's go No sé por qué te me vas Y luego quieres volver ¿Por qué me golpeas y me das más dolor? No sé por qué me partes el alma Ilusionas este pobre corazón Te marchas y matas este amor No sé por qué te me vas Y luego quieres volver ¿Por qué me golpeas y me das más dolor? No sé por qué me partes el alma Ilusionas este pobre corazón Te marchas y matas este amor No sé por qué me squishaste No sé por qué me vas No sé por qué me tsp Gracias.